Cuando estás junto a mí No ha pasado el momento y ya quiero repetir Ya lo ves, ya lo ves, tan cerquita de ti Quisiera detener el tiempo pa' quedarnos así Tu amor es raíta de mí En la oscuridad Con tu cuerpo me dejo llevar Es que no necesito mirar Lo que siento contigo me lleva pa' otro lugar Vamos con los ojos cerrados Sin pensarlo yo te llevo a mi lado Jugando a descubrirnos despacio Solo tú, solo yo, en nuestro espacio Ay, no digas na' Contigo solo siento la necesidad Detenerte todos los días Hasta quedarnos sin energía Eh, eh, yo te quiero ver Llegarme a tu lado cada amanecer Darte todo lo que te hace enloquecer Ya tú vas a ver, será mi mujer Que todo el mundo se entere Que soy quien tú quieres Suben otras fotos, ponla en todas tus redes Que los cuervos se enreden Y finalmente nos dejen Ey, 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 ey Vamos con los ojos cerrados Sin pensarlo yo te llevo a mi lado Jugando a descubrirnos despacio Solo tú, solo tú, solo yo, en nuestro espacio Con los ojos cerrados A tu boca amarrado En un viaje vendado No quiero soltarte, estoy ya demasiado maquinando el momento Pa' que aprovechemos el tiempo Es que lo nuestro no es cuento Ma' baby, baby, baby Cuando estás junto a mí No ha pasado el momento y ya quiero repetir Ya lo ves Tan cerquita de ti Quisiera detener el tiempo pa' quedarnos así Tu amarradita de mí Vamos con los ojos cerrados Sin pensarlo yo te llevo a mi lado Jugando a descubrirnos despacio Solo tú, solo yo, en nuestro espacio Con los ojos cerrados A tu boca amarrado En un viaje vendado No quiero soltarte, estoy ya demasiado maquinando el momento Pa' que aprovechemos el tiempo Es que lo nuestro no es cuento Lo nuestro no es cuento Disfruta el momento, bebé Oh, oh, oh Ven a ver Oh, oh, oh My baby, baby, baby Oh, oh, oh Nena con los ojos cerrados Yo también lo nuestro no es cuento Gracias por ver el tiempo Gracias.